Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les vengo a explicar cuál es la posible formación del partido entero de Arsenal Sarandí contra los argentinos juniors que se juega hoy a las 4 y media hora argentina bueno por parte del Arsenal Sarandí la posible formación sería Medina, Benavides, Carabajal, Suso, Papa, Tarralde, Pico, Andrada, Castro, Sepúlveda y Albertengo por parte de argentinos juniors la posible formación sería Chávez, Macalicer, Torren, Villalba, Sandoval, Gómez, Moyano, Elías Gómez, Auche, Florentín y Ábalos y bueno amigos espero eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao